El pasado 28 de enero fallecía en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid el arzobispo castrense Juan del Río Martín, a los 73 años de edad. Onubense de nacimiento, concretamente de la localidad costera de Ayamonte, fue sacerdote de la iglesia en Sevilla desde que fuera ordenado en una ceremonia que se celebró el año 1974 en el Seminario de Pilas. Doctor en la Universidad Gregoriana de Roma con una tesis sobre San Juan de Ávila. Juan del Río impulsó decisivamente la pastoral universitaria a través del Sarus, un servicio que el archidiócesis creó en el campus de la Universidad de Sevilla. Desarrolló una importante tarea en los ámbitos de la cultura y los medios de comunicación. Por lo que respecta a la vertiente mediática, su aportación también se antoja decisiva en la creación y desarrollo de Odisur, la instancia de los obispos de Andalucía para los medios de comunicación. La iglesia andaluza no ha tenido miedo para entrar en los programas y comunicar toda la gran riqueza patrimonial, de valores humanos, de valores religiosos que tiene nuestro pueblo andaluz. Y gracias a estos programas que están en Canal Sur, muchas personas han podido conocer lugares, han podido conocer un mensaje de paz, de tolerancia y de diálogo que si no hubiese habido estos programas, pues no lo tendrían. El año 2000 fue el de su nombramiento como obispo de Asidonia Jerez. Fueron ocho años que se hicieron sentir en una diócesis joven y que se saldó con frutos evidentes en los órdenes pastoral, vocacional y cultural. Finalmente, en junio de 2008 recibió el nombramiento de arzobispo castrense de España, una responsabilidad en la que destacan la creación de la Cáritas castrense, el cuidado del clero y la formación de los futuros sacerdotes. Los capellanes castrenses son maestros en saber acompañar a los soldados, son maestros en saber estar en esos momentos límites donde uno se hace tanta pregunta, ¿por qué mi hijo ha muerto defendiendo España, defendiendo la paz? ¿Por qué hoy la seguridad de España nos la juzgamos a muchos kilómetros de aquí? ¿Y por qué le ha tocado a mi hijo y no a otro? Bueno, pues es muy importante ahí la presencia del capellán castrense que ayude a la familia sobre todo a recuperar la esperanza. El COVID se ha cebado de forma rápida. En poco más de una semana, con la vida de este andaluz, orgulloso de sus orígenes, pastor de almas y hombre dotado de un magnetismo especial, del que dan fe las personas que tuvieron la oportunidad de cruzarse en su vida. Descansa en paz, este servidor de la Iglesia, amigo de sus amigos y por encima de todo, un hombre bueno.